Triste inicio de semana en el Ecuador. Estamos viviendo tiempos donde el Ecuador se asemeja a la Medellín de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hace pocas horas en Guayaquil, específicamente en La Garzota, un coche conmocionó a todos los moradores porque hubo una explosión que nadie hubiese podido imaginar. Y todo esto es consecuencia de la falta de seguridad y del gobierno que tenemos, que obviamente se excusará diciendo que es culpa de los gobiernos anteriores, sin asumirse la responsabilidad que ellos tienen actualmente estando en Carondelet. En este preciso momento también se conoce que hay intenciones de que diferentes gremios y también parte de la burocracia de Ecuador salga hacia un paro porque se está rumorando que no se les va a pagar el treceavo sueldo, ni tampoco los salarios del mes de diciembre. Y este problema lo tendrá que acarrear Novoa de entradita, nada más. La herencia que deja Guillermo Lazo al Ecuador es algo similar a aquel feriado bancario. Son días similares, pero con la diferencia que actualmente la delincuencia está peor que en aquellos días. ¿Quién se lo hubiese podido imaginar vivir días peores en términos de seguridad que el destrozo ocurrido en el feriado bancario? Se dice entonces que este hecho suscitado en la garzota fue aparentemente por un robo, nada más. Eso es lo que dicen, solamente por un robo y que después se les ha ocurrido la idea de prenderle fuego al carro, cosa que no cuadra mucho y que da a sospechar mejor otro tipo de acción. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el parte policial y también un agente de la policía al respecto de este caso. Recuerda amigos suscribirse y seguirme para que esté siempre informado. Escuchemos. De la zona 8 de la Policía Nacional. Así es, según versiones del guardia de esta discoteca, Ibin, manifiesta que han llegado unos sujetos en un vehículo, en el vehículo que ustedes pueden ver en este momento, han procedido a ingresar al interior de la discoteca, a realizar un robo y a desarmarle al guardia que se encontraba brindando la seguridad en la discoteca, producto del cual se le llevan una arma de fuego. Estos delincuentes salen de la discoteca, riegan en el vehículo combustible, lo prenden y proceden inmediatamente a darse a la fuga en unas motocicletas que les han estado esperando metros más adelante. Es decir, el destino probablemente de huida sería hacia Sausas. Así es, así es, inmediatamente se activaron los motorizados de este sector y esperemos tener resultados positivos. ¿Qué se presume que sería el motivo de esta explosión del carro? Bueno, no es una explosión, eso debo aclararlo, no. Ellos rociaron combustible y lo quemaron. Es un elemento distractor que puede pasar para llamar la atención tanto de la policía en este caso como de la ciudadanía y ellos poder escapar del lugar donde cometieron este hecho. Consideramos que las causas son justamente el robo que realizaron y la intimidación que le han hecho a la administradora y al guardia. ¿A cuánto accedería el monto del periódico? Aproximadamente de lo que indica la señora administradora serían unos 3 mil dólares que tenían en la caja de seguridad. ¿La discoteca ya estaba en funcionamiento hasta la hora del robo? La discoteca no ha estado en funcionamiento, han estado abriendo las puertas para proceder con los respectivos aseos y mantenimientos del lugar y es momentos en los cuales pues ingresan estos delincuentes a hacer este asalto. Coronel, es decir, se manejaría el caso como un robo, no también como un caso de vacunas. Claro, el robo está ya evidenciado, se roban el arma de fuego, se roban el dinero y proceden a darse a la puga. El tema de las vacunas, de eso se desconocen, los señores manifiestan que nunca han recibido una amenaza y nunca han puesto tampoco por ende una denuncia. Entonces yo considero que este tema está descartado. ¿Ellos en algún momento quimaron el arma de fuego que le quitan al guardia? No, proceden solamente a llevarse. ¿Hombre? ¿Hay ido con su nombre otra vez? Coronel Roberto Campo Verde, comandante de la zona 8, subrogante. Coronel, dijo que en última interrogante, ¿se ha desplegado algún operativo, se ha logrado capturar algún sospechoso? Está en ejecución el operativo, esperemos poder tener buenos resultados. ¿Cuántas personas más o menos habrían participado en el... En el auto aparentemente habrían estado cuatro delincuentes con un combo que el producto de ellos rompieron la ventana de la... El vidrio de la ventana del ingreso a la discoteca y un galón de combustible. ¿Y los de las motos? Y los de las motos aparentemente estarían en tres motocicletas que habrían estado esperándoles a los alrededores del lugar. ¿Y en total serían que unos siete? Siete delincuentes. ¿El vehículo netamente era un elemento distractor? Consideramos que así, esa es la intención. ¿Y la explosión se generó por el mismo incendio? Así es, no fue explosión, fue un incendio del vehículo. ¿No ha sido necesario llamar al GIR para algún levantamiento? No, no hubo explosión. Coronel, hay un dato que circula que ha capturado a varios sujetos en la avenida Juan Tancamarengo. ¿Eso tiene relación con esto? No, no, ahorita no le podría decir porque en realidad estoy en este evento y la verdad no me atrevería a dar una información falsa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que dice la policía y que en este momento ya está buscando responsables. Pero este hecho no es el primero que ocurre de estas características y lamentablemente en Guayaquil es donde se han dado más de estos hechos, como también en Esmeraldas. Esperemos que en el gobierno de Novoa la cosa mejore y no empeore más de lo que ya está. Se le otorga el beneficio de la duda al señor Novoa. Esperemos que cumpla con todo lo que dijo en campaña política. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Saludos. Hoy estamos de luto. Es lamentable entender el vacío que nos deja. Ver partir a un compañero asesinado de forma cobarde por delincuentes ante un intento de asalto. Con 16 años de servicio y 36 años de edad, el sargento segundo José Gabriel Caliá y Lara pertenecía al grupo de operaciones motorizadas en Quevedo. Su esposa, sus padres y sus dos hijos tal vez no encuentren la resignación de esta pérdida injusta. A nombre de la Policía Nacional del Ecuador queremos extender nuestras más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. El sargento Catay será recordado por los 58 mil servidores policiales por su vocación de servicio, por su entrega y ferviente compromiso de seguir y proteger y que afirmó aquel día cuando ingresó a las filas policiales. O ofrendar su vida si fuese necesario. Continuaremos con el mismo valor y firmes con nuestra misión de garantizar la seguridad. Enfrentándonos día a día ante estos grupos criminales que solo causan temor en la sociedad. Exigimos que estos hechos violentos no pierden en impunidad y que se haga justicia. Vuela alto, caballero de la paz.